Hemos trabajado un proyecto de grooming con mis 102 alumnos de los tres sextos, aclarando primeramente que el grooming es el acoso sexual de un adulto, varón, mujer, a un niño, niña o adolescente a través de un medio digital, a través del uso de las redes sociales, de los juegos, de las plataformas en línea que permitan la interacción entre dos o más personas. Bueno, partimos de esta problemática que tienen los chicos, o que pueden padecer algunos de los chicos, a partir de los talleres que damos de educación sexual integral, trabajamos el tema del grooming. Empieza todo a partir de unas preguntas que les hicimos a los chicos acerca del uso que ellos tienen de las redes sociales, de los peligros, ellos conocen qué peligros pueden tener el uso de las redes sociales, y a partir de los resultados de los chicos que no conocían este tema, también quisimos conocer qué sabían los chicos del entorno. Así que realizamos 364 encuestas a niños, niñas y adolescentes entre 10 y 16 años. Los resultados de esas encuestas, la verdad que nos alarmaron mucho, porque la mayoría de los chicos, por ejemplo, el 86% de todos esos chicos tenía celular propio, son menores de edad. El 83% utilizaba las redes sociales. El 51% tenía el perfil público. Por ejemplo, el 65% había conversado alguna vez con algún desconocido. Y, por ejemplo, el 52% de todos esos chicos, los padres no controlaban lo que ellos realizaban en Internet. Entonces, a partir de esos datos, nos dimos cuenta que los chicos, mis alumnos y también los chicos que encuestamos, necesitaban conocer estos peligros para poder prevenirlo. Vuelta.